Música Se están ultimando los detalles para agregar una nueva carrera a la oferta académica de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. El ingeniero Enrique Carrizo, director del Instituto de Ingeniería y Agronomía, cuenta los alcances y características de la nueva carrera de Ingeniería en Transporte. La carrera de Ingeniería en Transporte se crea a partir de un trabajo mancomunado realizado dentro del Consejo Federal de Canos de Ingeniería, de cual nosotros formamos parte activa. Y en el año 2015, finales de 2014, principios de 2015, se establece como una nueva terminal en la oferta de las ingenierías. Esto hace que las universidades con facultades de Ingeniería, que así lo estimen conveniente, puedan darla y ofrecerla dentro de su esquema de carreras de edad. Esta posibilidad a nosotros nos dio el desarrollo de una especialidad que tiene que ver con una mirada transversal. Es un ingeniero que está, digamos, focalizado en la planificación y en la articulación transversal con otras profesiones, con otro tipo de disciplinas. Particularmente, el perfil de nuestro egresado tiene que ver con trabajar sobre los diferentes modos de transporte, ya sea terrestre, aéreo, fluvial y marítimo. Pero también puede ser desde el punto de vista de objetos o bienes o cosas, como pueden ser los ductos y todo lo que circule por allí. Esta nueva ingeniería responde a las demandas que se dan en los grandes conglomerados urbanos del siglo XXI y que dotan a nuestra universidad de una oferta académica de vanguardia, que a la vez se encuentra estrechamente relacionada a la realidad de la región. Y bueno, regionalmente, para nosotros es una oportunidad para trabajar, por ejemplo, en lo que sería todo el esquema urbano. Y bueno, pensemos en el transporte de pasajeros, de personas, digamos, que en nuestra zona está muy influenciado por diferentes movimientos de los distintos municipios. Con lo cual, digamos, una decisión del municipio de Varela no es ajena a lo que ocurriría en el Belazategui o Quilme o en el Antebrón, digamos, ¿no es cierto? ¡Gracias!